Estamos rodando el documental de la casa que más porros psicodélicos consumió. ¿Qué va? No es mío, la tiene, por barrio. Señor cuadrado. Señor vaquero. Hola, buenos días. ¿Qué se siente al ser el despojo humano más improducente del siglo XXI? Ya lo tengo asumido. Me he llenado muy insatisfacción tener este premio por tener algo en esta vida. He trabajado mucho para llegar hasta aquí. Me ha costado, muchas borracheras, ensuciadas, lo típico. ¡Qué va! Jonathan, ¿qué se siente al tener un humor que muchos preferirían morir antes de escuchar? Que para mí es un verdadero agrado. Lamentablemente no fuimos... ¡Qué va! Ha sido un puntillo, pero bueno, un puntillo negativo. Un puntillo negativo. Entiendo, entiendo. ¿Qué me ha dibujado? ¡Qué va! Arturo, ¿qué se siente al ver cómo tu ídolo vomita y se come insuportado delante de ti? ¡Qué va! ¡Joder, el puto vomito pitado de nieve, tío! ¡Ah! ¿Qué sentiste, tío? Te sientes mal. Dolor, decepción. Te sientes triste. Te sientes como una puta mierda en medio de la carretera, ¿sabes? Una puta mierda de carretera. ¿Cómo es? ¿Qué va a dar un pantalón de pijama hawaiano con unas deportivas en los calcetines subidos? Pues igual. Entiendo. Y cuando se murió, ¿te alegraste? Me alegré mogollón porque era un grandísimo hijo de puta, tío. Era un puto hijo de puta. Era un mono blanco. Sí. Yo estoy loco, tío. ¿Qué aspiras? Era un mono ario, tío. Alejandro, ¿qué se siente al ver que el tiempo se para a tu antojo? Angustia, dolor, dificilidad. The Watchmen. Me llenan. Se estoy corriendo, que llega el brother y un pollo. Pero qué collo mira, ¿cómo? Mira, es un buen video así de lo que es la casa. Para nuestros hijos. Mira, nosotros hicimos eso. Sí, sí. Así que te lo meto en el discoteo. Gracias.